Después de tres días se está ingresando la policía, que se trate de minimizar el caso. Se necesita dar con los autores de los hechos del secuestro y explicar realmente, tener una investigación y que la policía retome control del Estado en Guarayos, porque no se puede permitir grupos irregulares. De lo contrario, estamos prácticamente en tierra de nadie y el Ministerio de Gobierno tiene que hacerse cargo. Por lo tanto, la policía y el ministro tienen que dar con los autores y se tiene que explicar. Grupos irregulares no se puede permitir en este país, más aún tratando de minimizar, porque minimizar puede ser encubrir y en este caso no se puede tolerar este tipo de acciones. Ahora, diputado, en las últimas horas se ha conocido que los dos fiscales que han ordenado la intervención en esta zona han sido destituidos. Bueno, eso más es una pista de que realmente aquí hay algo que se está encubriendo. Por lo tanto, el ministro de Gobierno tiene que explicar realmente lo que está sucediendo ahí. La policía tiene que retomar presencia y el Estado tiene que tener presencia en Guarayos. No puede permitirse que gente esté armada y secuestrando en ese lugar. Y además sabemos que se puede identificar a los autores de los hechos porque no llevaban ni máscara. Entonces, es una acción negligente de la policía, retardataria, y por supuesto se tiene que acelerar porque no se puede permitir estas acciones. ¿Hay evidencias de que ha habido delito? Por supuesto, hay evidencias de que ha habido delito, por lo tanto es un accionar tardío, negligente de la policía y del Ministerio de Gobierno. Una vez más, el ministro del Castillo está actuando a destiempo, encubriendo y seguramente tratando de minimizar estos hechos que en realidad son gravísimos.